Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, yo soy Patria Little Red y te doy la bienvenida. Si es la primera vez que llegas al canal, me encantaría que te quedaras un poquito más suscribiéndote. Como habéis visto por el título del vídeo, hoy os traigo el wrap-up o resumiendo lecturas del mes de enero. Y aunque tengo que decir que no he leído tanto como quisiera, vamos a hablar de libros. Según la aplicación de Goodreads, durante el mes de enero conseguí leer un total de dos libros. Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible que he tenido este mes, debido a los últimos detalles y correcciones de Hijas de las Hombres, mi segunda novela, creo que el recuento es bastante satisfactorio. También es cierto que son lecturas que hice durante los últimos días del mes, cuando ya había terminado de hacer todo lo que tenía que hacer y podía dedicarme a leer. La primera de estas dos lecturas fue Manhattan Sexy Love, de Cristina Prada. Tuve un gran déjà vu, o déjà vu, o como se diga, cuando empecé a leer este libro. Porque cuando empecé a leer este libro, todo me resultaba como muy familiar, como que me sonaba bastante lo que estaba leyendo. Entonces leía una página y decía, vale, ya ahora ocurrirá esto. Y ocurría. Entonces, mi mente empezó a pensar, vale, Patri, ¿tanto has leído que ya sabes predecir lo que va a ocurrir? No, ¿vale? El problema era que yo ya había leído este libro. Y no fue más o menos hasta la página 30, 35, 40, cuando me di cuenta de que efectivamente había leído el libro con anterioridad. Y tenía una decisión que tomar. O continuaba leyendo el libro, aunque ya lo hubiera leído, o abandonaba la lectura, buscaba la reseña que hubiera hecho en el blog o en el canal, y ya veía si efectivamente lo había leído. Busqué en el canal de YouTube esta reseña, vi que me había gustado mucho el libro y me lo volví a leer. Y efectivamente me volvió a gustar de la misma forma que en su primera lectura. ¿Qué es lo que me gustó de esta lectura? Una de las cosas que destaco como fundamentales de esta historia es la naturalidad, la espontaneidad con la que surgen todos los hechos románticos, incluso eróticos, dentro de la pareja principal que protagoniza esta novela. Y a pesar de que nos encontramos con los típicos estereotipos respecto al hombre y la mujer dentro de este género, debo decir que me ha gustado mucho la sencillez. Aunque bien es cierto que el carácter de ella está muy bien definido, de que no quiere absolutamente nada serio, no quiere verse involucrada ni emocional ni físicamente con el personaje masculino. Esto será lo que marque y defina el tipo de relación que van a tener ambos, porque ahora es él el que si quiere conseguirla tiene que amoldarse un poquito y cambiar. También tengo que decir que las escenas de tensión que tendrán entre estos dos personajes hacen que sea muy adictiva la historia y que las 420 y tantas páginas que tiene se pasen volando. Un detalle que debo agradecer a la autora es que sus anteriores protagonistas de esta saga vuelven a aparecer, aunque sean de forma esporádica, en esta nueva historia. Aunque yo sí que os aconsejo leer las historias de forma lineal, porque si vais conociendo a cada una de las parejas, no es imprescindible que las leáis para poder comprender la siguiente novela. Y la segunda y última de las lecturas que hice durante el mes de enero fue Forever You de Stelmas Kamen. Os confesé en un vídeo anterior que me sorprendió muchísimo cuando la autora nos presentó una cuarta entrega de esta, de esta trilogía que había sido tan famosa durante años anteriores. Para mí las historias de Stelmas Kamen estaban más que cerradas con ese tercer y último tomo y pensé que una cuarta entrega no iba a ayudar más a la historia, sino que quizá la podría empeorar. Pero descubrí que esta cuarta entrega era la historia del primer libro narrada desde el punto de vista del personaje masculino. Y dije, bueno, normalmente estas historias narradas desde el punto de vista de un chico no suelen funcionar tan bien, pero le voy a dar una oportunidad. Antes de empezar a hablar un poquito más de este libro en profundidad, voy a deciros que cometí un gran error, me confundí. Confundí las historias de la saga You, de Stelmas Kamen, con los libros de Love You, Kiss You, Miss You, etc. Los que realmente me gustan y los que siempre os recomiendo son los de El Kennedy y los de Stelmas Kamen, pues me habían gustado, pero... Entonces partimos del hecho de que yo empecé a leer estos libros pensando realmente que no era la historia de You, sino la de Kiss Me, y que iba a haber una de esas tres historias, pero desde el punto de vista de un chico. Entonces, claro, cuando yo empecé a leer la historia, yo dije, vale, esto no me suena como una historia que yo hubiera disfrutado, porque claro, además de que estaba narrada desde el punto de vista de un chico, estaba como mal, mal, mal escrita. Entonces es cuando descubrí que realmente esta cuarta parte no la iba a disfrutar, porque no había disfrutado la primera parte de la saga, efectivamente ocurrió así. Y además tenemos unos capítulos que están narrados en el momento presente y otros capítulos que suponen flashback de la historia cinco años atrás de la vida de este protagonista masculino. Debo confesar, sincera y honestamente, que esos capítulos de flashback me importaron bastante poco, porque sí que es cierto que te ayudaban a contextualizar al personaje, todo lo que le había ocurrido, todo lo que le llevaba a ser como es en el momento presente. Pero yo personalmente considero que ya había quedado bastante bien definido en las historias originales que estaban narradas desde el punto de vista de ella y que no era necesario ahondar en toda esa mierda que le había ocurrido al pobre chico para llegar a ser como es. La novela me pareció altamente tóxica, o sea, realmente recuerdo la primera historia de esta trilogía y ahora que la he vivido desde el punto de vista de él, la verdad es que me queda todavía más claro que se trata de una historia de amor protagonizada por unos personajes en la que vivimos una relación altamente tóxica. Tristemente es un chico que tú lo ves en la vida real y te saltan todas y cada una de tus alarmas para decirte, Patri, huye de aquí, lárgate, vete lo más lejos posible. Es un chico que se pega con todo el mundo, que consume drogas, que no se porta bien con sus padres, que hace lo que le da la gana, que manipula a las chicas, o sea... Y aunque es cierto que notas una ligera evolución por parte del personaje a lo largo de las tres novelas, no es lo suficientemente llamativa o importante como para poder quitarle esa etiqueta que ya le he puesto desde el primer momento. En realidad yo creo que no está enamorado de ella, sino que está enamorado del concepto que ella representa. Ella es como su chaleco salvavidas, ¿no? Así que nada más chicos, hasta aquí han llegado mis lecturas del mes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Por favor recordad que podéis suscribiros al canal para estar atentos y ver nuevos vídeos y me podéis seguir en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!